Steve Lerbaugh no, eh, Steve Lerbaugh, Steve Lerbaugh, Steve Lerbaugh, que dice Llamando a la Tierra. Hace tiempo de luz se apagó, he visto morir una estrella lleno de olor, no hay señal, no hay señal de vivir ahora, yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Soy el capitán, de la tarde tengo el control, llamando a la Tierra, esperando contestación. Soy el capitán, de la Tierra, esperando contestación. Hace tiempo de luz se apagó, no hay señal, 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 no hay señal. Hace tiempo de luz se apagó, no hay señal, no hay señal, no hay señal, no hay señal. Hace tiempo de luz se apagó, no hay señal, no hay señal, no hay señal, no hay señal. Hace tiempo de luz se apagó, no hay señal, no hay señal, no hay señal. Hace tiempo de luz se apagó, no hay señal, no hay señal, no hay señal. Hace tiempo de luz se apagó, no hay señal, no hay señal. ¡Cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias!